Buenos días, me llamo María del Carmen Florianpa Termina, los saludos a todos para comunicarles que somos de víctimas y somos de la tercera edad también, ya lo que dimos, ya lo dimos y sufriendo mucho con los hijos que están desaparecidos, no tenemos ayuda ninguna, ni para mercados, ni para hacer las artesanías que hacemos, todo tiene que ser fuerza, ayuda de los otros hijos y las comodidades que son a comer y a que los ayuden, porque no tenemos ayuda ninguna. Aquí la señora Chayo y las hijas siempre están pendientes de nosotros todos y nosotros acudimos ante ella. Por eso le agradecemos mucho que ella hace un esfuerzo para el mercado de nosotros y miren la edad de nosotros, que de tanto sufrir ya nos estamos acabando. Vivimos enfermos, con una agonía esperando a los hijos y no ayer. Y el gobierno no nos ayuden nada. Y el alcalde así que menos. Y entonces, ¿qué hacemos? Esperar la muerte o esperar a los hijos. Y si fuera que llegaran los hijos, fuera una alegría. Diremos de mi Dios. Estamos aquí, estamos aquí a la comunidad de los demás. Y con dolor en el alma y siempre esperando a nuestros hijos. Me dice el nombre de tu hijo, Alfredo Flores Florian, se llama mi hijo. Ya tiene 15 años de desaparición, porque se lo llevaron en el 2005 y eso ha sido un dolor tan grande que eso me está acabando. Y todo el mundo lo sabe, que él, no ha salido nada de él, ni lo dan los retos, ni lo dicen la realidad a dónde están. Y eso me tiene acabado.